Luna Duca ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video Segunda parte de Vaginación En la vez anterior habíamos quedado en la cual nosotros leímos todos estos valores desde una base de datos que son bastantes en la cual se logró pintar aquí en el HTML utilizando PHP ya va a ser todo nativo todo bien rústico yo sé que en árabe esto es un poquito más fácil pero también es bueno entender los conceptos que hay detrás de todo esto bien lo que vamos a hacer en este segundo video vamos a planificar cómo se van a paginar este tipo de cosas para ello yo lo que necesito saber esto también lo vimos en el video anterior ¿Cuántos registros tenemos en total? tenemos 32 registros para efectos de si yo digo por ejemplo que por página me muestre 7 registros yo creo que sería un buen número ¿Por qué digo eso? porque justamente 7 por 4 son 28 y 7 por 5 son 35 es decir no me abarca el total de mis datos y vamos a ver cómo comportamos eso en este programa entonces el HTML no lo vamos a tocar de momento esto tampoco acá aquí sí que tenemos que empezar a ver ciertas cosas lo primero que necesitamos saber es cómo podemos calcular de forma dinámica este número de 32 que son el número de registros hay una forma la cual es agregando la siguiente línea de código podemos crear una variable aquí en el modelo PHP la vamos a colocar cuentafilas hay una opción a que va a contar el número de filas y mediante el método rowCount vamos a poder conocer ello devuelve el número de filas ahí ven columnCount ahí ese es el primero entonces prepara y aquí está usa el rowCount entonces va a ser justamente el este aspecto el que vamos a ocupar entonces justamente lo que nosotros vamos a hacer en cuentafilas vamos a llamar a la respuesta recordando que aquí ya se ejecutó la query y ocupamos el rowCount vamos a ver si es cierto voy a utilizar un barcam de tal forma que pueda conocer yo el valor que me arroja acá y voy a marcar el proceso aquí de tal forma que cuando haga la consulta no me va a pintar nada de esto esto no se va a ejecutar pero si a nivel de consola a nivel de respuesta voy a poder saber cuantas filas me contó de esta forma puedo estar seguro para progresar con este tema perfecto entonces nos vamos a hacia acá actualizo con F5 y me puedo dar cuenta que me está entregando el número 32 así y vamos a hacer que me inserte en no sé no sé no sé no sé no sé y cerramos listo con este hice una inserción de un nuevo dato con lo cual debería ser que bueno debería ser 33 ahora porque teníamos 32 más 1 es 33 y aquí nos damos cuenta que efectivamente me está reconociendo el 33 vamos volvamos al al PHP que tengo entonces voy a ahorrar aquí para que no se olviden ¿cierto? cuenta la cantidad de registro y acá lo que vamos a hacer es vamos a planificar ahora cuántos registros por página le va a mostrar esto dijimos que iban a ser 7 eso es lo que habíamos postulado del registro ¿verdad? sin embargo para saber nosotros estoy tomando vale por cenas para saber nosotros cuántas páginas entonces vamos a tener lo que debemos hacer es dividir este número 50 filas por el registro por página ¿qué cantidad me va a entregar? vamos a ver otra variable la cual se va a llamar páginas ¿cierto? páginas totales para saber cuál es el número de páginas que vamos a tomar va a ser nuestro coin cuenta filas ocupado anteriormente dividido por por el registro por página punto y coma sin embargo vamos a hacer otro part dump aquí para que puedan ver otra cosa un part dump de páginas totales páginas totales y volvemos a matar el proceso acá ¿por qué? porque se supone que nosotros tenemos 33 registros ¿cierto? vamos a colocarle ahí que fueron 33 y tenemos 7 por lo tanto debería dar 4 ¿o no? vamos a ver el resultado que nos está entregando es un flotante y lógico porque 33 dividido en 7 no da 4 ni 5 sino que da 4,3 y yo quiero saber la cantidad de páginas por lo tanto este número no me sirve por lo tanto vamos a investigar alguna forma de redondear tenemos un método redondeo de los decimales hacia arriba sale como utilizamos sale vamos a ver a continuación cuando esto se dime a cargar perfecto sale sale 6,6,6 perfecto simplemente se le coloca entre paréntesis el valor por lo tanto acá ay me pierdo aquí está eh página total es igual a colocamos se le ir y entre paréntesis esta división de tal forma que me va a mostrar 5 ¿por qué 5? porque también tengo que mostrar el resto si yo mostrara 4 páginas mostraría 7 por 4 28 pero que pasa con registros 29 30 31 32 33 eso son 5 por eso necesito redondear hacia arriba necesito que esto muestre un 5 esto es lo que quería mostrarme en el fondo eso dependiendo de la cantidad de registros que tenga recordamos lo que necesito es hacer un for un for ¿cierto? ¿por qué necesito un for? desde el 1 ¿cierto? punto y coma eh y que sea menor o igual a esto perdón que esto ¿cierto? punto y coma y más ¿qué qué qué estoy pretendiendo hacer con esto? es que ¿se acuerdan? que anteriormente me pintaba no sé como comentar esto más fácil no sé como comentar pero lo que necesito es que ahora me empiece a pintar el número de la página 1 2 3 4 etc ya para ello vamos a utilizar otra variable otra más sí ¿por qué? porque ah no pero esto lo voy a hacer en otro lado esto lo vamos a hacer en otro lado después lo vamos a ordenar porque se pone que aquí ya me está retornando un eco ecolista entonces necesito que también me haga esta segunda maniobra en paralelo pero no importa lo vamos a ver eh a continuación ya vamos a resolver este problema pero mientras tanto hagamos la lógica yo quiero que me empiece a pintar las páginas por lo tanto en una variable de listas que es listapagina ¿cierto? listapagina vamos a darle así por mientras hay una cosa que tenemos que incluir eh necesito que aquí me empiece a incluir el número de página entonces lo que vamos a hacer aquí es eh listapagina punto igual igual que este caso anterior aquí yo sí quiero necesito que sea como lista ¿cierto? si no no funciona esto doble punto perfecto y acá lo que vamos a hacer es es que simplemente pero me di cuenta que esto lo tengo que hacer eh en forma paralela lo tengo que hacer mediante otro ayat si así se quiere pero tenemos que pasarle otro parámetro de tal forma que haga este ayat primero y después el otro y me haga el pintado que corresponde ¿cómo lo vamos a hacer acá? esto ya puede ser un poquito más enredado lo que vamos a hacer aquí es aquí en el primer en el ayat aquí en en este primer evento que ya teníamos para el primer ayat vamos a darle un parámetro eh carga carga registro por ejemplo así entonces ¿qué pasa? de que después acá lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es que una variable que se llame comando ¿cierto? como solo esto lo vamos a pasar por post y aquí ¿qué rayos está haciendo? ¿qué estoy haciendo yo? ahora modifique este ayat para que si pase un parámetro el cual va a ser este carga registro aquí se supone que lo va a leer y lo que voy a hacer aquí va a ser un switch gigante de tal forma de que pueda intervenir aquí y en otras partes ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí siempre es importante hacer el default en los switch y en el caso que sea este carga registro así ¿ven? los puntos lo que va a hacer va a generar todo esto acá intentamos intentamos para que se vea más ordenado perfecto ya pero aquí vamos a sacar algunas cosas vamos a sacar esto porque vamos a hacer otro case vamos a hacer el live por mientras aquí por ejemplo esto no nos interesa para esta parte si no se entiende lo que estoy haciendo es tan simple como esto estoy separando lo del primer video solamente en este case y en este segundo case lo que voy a hacer es cargar el número de página solamente eso ahí lo vamos a pegar esto entonces aquí lo que tenemos que hacer es repetir este proceso aquí hacemos jet connect si bien digo jet connect aquí tenemos que preparar la pero aquí no es necesario si si es necesario tenemos que hacer esto aquí hasta acá perfecto aquí que es lo que estamos haciendo vamos a separar la primera esta esta primera pasada de comando porque le tenemos que hacer dos cosas en paralelo una cosa es cargar los nombres y otra cosa es cargar los números de página entonces vamos a tener que repetir este proceso acá acá con lo cual vamos a decir carga página le colocamos carga página para diferenciar este otro ayat va a ser para cargar registro y este otro para cargar la página esto no va a cambiar porque va a seguir comunicándose con las mismas páginas y se va a pasar con los mismos parámetros la función callback se va a cambiar aquí la función callback se va a cambiar aquí vamos a colocarla así por mientras guardamos y acá el case se va a llamar de esta forma carga página entonces que pasa como va a funcionar esto cuando se abre el navegador ya va a ejecutar esto y lo primero que va a hacer va a ser este ayat el primero el que cargaba la página y este segundo que estamos preparando lo que va a hacer va a cargar el número va a cargar los números de página por así de secreto no tiene mayor ciencia que eso y bueno aquí esto no tiene no tiene mayor no tiene mayor explicación esto y aquí tiene que crear un eco que en este caso se va a llamar lista página este a acá tengo que incluir aquí un nuevo ul ¿cierto? para perfecto para poder cargar ahora el número de página por lo tanto aquí número de página vamos a hacer este nuevo ul con este id lo vamos a copiar ¿por qué? porque aquí en el controller lo que tengo que hacer era una nueva función callback y es esta de acá por lo tanto se llama callback numpag así y esto es lo que vamos a hacer a continuación copiamos así reutilizamos más o menos las mismas las mismas variables ahí perfecto y acá lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es simplemente hacer esto y de esta forma guardamos aquí guardamos acá y de esta forma nos aseguramos que nos pinte todo primero primero nos va a pintar acá y segundo nos va a pintar por acá esa es más o menos la idea de este tema como se pueden dar cuenta no le estamos entregando más parámetros que este para que entre a este switch en el fondo acá vale y también guardamos por cierto ahí vale ahí perfecto y ahí mejoramos la orientación de este ya aquí hay una cosa interesante que me está arrojando dos veces arrojas después de investigar mucho tiempo y me di cuenta que justo en la línea 20 de acá tengo un signo peso que me sobra si lo borro vamos a dejarlo así porque ya lo resolví ya pero si se dan cuenta ya algo se arregló acá pero bueno no se que onda pero en el fondo el problema era este este signo peso ah si lo guardo arroja error 500 por todos lados pero miren que es chiquillosa esta cosa perfecto salvo seguido eso y ese era el problema bueno si se dan cuenta aquí lo que está haciendo está cargando todos los registros y y más abajo me carga el número de lista fíjate que aquí está el anterior siguiente para que se pueda ver de que es más o menos el estilo que estamos encontrando pintémoslo con bootstrap ahora esto entonces grupos de lista igual como lo hicimos anteriormente a ver no 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 mira que bonito esta pagination pagination yo querido paginación aquí tenemos un buen ejemplo esto esto lo vamos a tener bien presente ah al momento de nosotros crear este tema entonces lo que está haciendo aquí es llamando a esta clase bueno en el fondo lo que tuve que hacer aquí es incluir una especie de ancla en la cual lo incluía el i acá yo tengo que hacer lo mismo por ejemplo otra ancla más en el fondo esta ancla no apunta en ningún lado porque tenemos que programarlas más adelante ahí ¿verdad? y finalmente acá terminar la ancla también ahí sí terminamos esta ancla aquí y aquí también tenemos que hacer lo mismo acá nos faltaba esta clase y esto está en bootstrap también y con esto deberíamos tener más o menos pintadito el tema ahí está ¿ven? entonces faltaba eso esto es lo que aparece aquí que esto fue lo que se me olvidó agregar y aquí está el tema pintadito todo con estilo de bootstrap ¿no? lo guardamos ahí hacemos un citer pp y state y deberíamos estar listo vamos a comprobarlo por última vez bien y ahí está obviamente que estas cosas no hacen nada porque no están programadas así que bien pues eso sería en esta ocasión pues y ahora